Este puente se llama The Saquen Bridge. Es un puente que está en Boston. Y está construido como tipo hamaca. En caso acá hayan earthquakes. Earthquakes se llaman temblores. No es muy nuevo. Es bastante viejo. Cuando digo viejo tendrá tal vez 10 años. Solo 7 de cita les quería enseñar.